Yael Luis Santoyo tenía año y medio cuando fue asesinado en los brazos de su mamá el 6 de febrero llegando a las costas de Trinidad cuando le dispararon la guardia costera de este país. Esta imagen, este testimonio de su familia es algo de lo más terrible que hemos vivido los venezolanos y que nos ha sacudido hasta la última fibra porque demuestra el horror de lo que es por una parte la vida en Venezuela un régimen que de manera intencional ha provocado la huida y el éxodo más grande de la historia del hemisferio pero también lo que significa esa agonía de salir del país y llegar a algún lugar seguro. Han sido cientos, miles los testimonios de venezolanos que han sido ultrajados, violados niños que han muerto de frío, arrastrados por el río y ahora han muerto por las balas de la autoridad de un país vecino. No son estadísticas, son historias, son vidas destruidas y por eso tenemos que asegurarnos que nuestra voz se escuche para que exista justicia en cuanto a los autores materiales de este asesinato en Trinidad y Tobago pero también hacia los responsables directos que son Maduro y su régimen. Mientras exista un régimen tiránico que promueve el dolor y la miseria no se detendrá esta migración y esta hemorragia que está sintiendo y viviendo el alma de Venezuela. Por eso te pido, elevemos nuestra voz, que se escuche en el mundo entero que exista justicia para Jaelvis, para su mamá y su familia y para todos los venezolanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!